Hola, buenos días, nos estamos viendo como muy seguidos, muchas guías urológicas últimamente. Bueno, este tema es muy importante para todos, ustedes lo han visto, es un motivo de consulta en servicio de urgencias, en la consulta externa de urología, con seguridad en sus rotaciones de medicina interna, ven muchos pacientes con infección de vías urinarias. Como vamos a ver, es una causa muy frecuente de mortalidad en la población general, así que es importante que hablemos el mismo idioma y que dejemos definidos, dejemos claros algunos puntos en común. Esto no es un tema exclusivo para urológos, de hecho la guía que vamos a presentar hoy es una guía diseñada para urológos y para el resto de la población médica, no está sesgada a la urología como especialidad. ¿De aquí puedo pasar? No, esta es la grabadora. Tenemos el... Esta es grabadora, ¿cierto? Vamos pasando, vale. Bueno, la anterior. La presente guía está basada en las guías de manejo de infección del tracto urinario de la Sociedad Colombiana de Urología. Esa guía, a su vez, tiene un soporte importante en las guías europeas de estudio y manejo de infecciones del tracto urinario. Bueno, la guía de la Sociedad Colombiana de Urología es una guía muy actualizada, de hecho fue presentada en la asamblea de la Sociedad Colombiana de Urología la semana pasada. Es una guía donde la Sociedad Colombiana de Urología delegó a un hospital universitario que fue el Hospital Universitario del Valle y al grupo de urólogos de la Universidad del Valle que trabajan en conjunto con el Hospital Universitario del Valle para que actualizaran la guía nacional. O sea, fue aprobada la semana pasada. O sea, estamos con la guía muy actual. Generalidades, la infección del tracto urinario se define como la presencia de algún proceso infeccioso que afecta a algún órgano del sistema urinario, ya sea del tracto urinario inferior, como el caso de una cistitis, o del tracto urinario superior, como una pilonefritis. La infección del tracto urinario se considera como una de las infecciones más frecuentes en mujeres y uno de los principales motivos de uso de antibióticos, tanto a nivel comunitario como institucional. Se cree que una mujer, en cualquier momento de su vida, va a tener una infección del tracto urinario entre un 30 y un 40% de ellas. Y en los hombres, la prevalencia es tan alta como un 10 a un 15%. Bueno, se estima que entre un 50 y un 50, pero es lo que les comentaba ahora. En la clínica Medilasa, la infección del tracto urinario representa el 10% de las atenciones de urgencias, siendo la quinta causa motivo de consulta. También representa uno de los principales motivos de internación en los servicios de hospitalización adulto. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la guía es presentar las recomendaciones basadas en la evidencia para el diagnóstico y manejo de la infección del tracto urinario en el adulto. Aunque las guías de la Sociedad Colombiana de Urología lo abordan, en especial en la guía que está presentando la clínica, no se abordan recomendaciones sobre infección del tracto urinario en población pediátrica, ni el manejo de la bacteriuria asintomática, o la profilaxis antibiótica en pacientes programados para cirugía urológica con bacteriuria asintomática. Tampoco se mencionarán las medidas de prevención para infección del tracto urinario asociada a catéter vesical. Entonces, en cuanto a diagnóstico, empecemos por infección del tracto urinario inferior. Cistitis, diagnóstico de cistitis aguda no complicada en mujeres que no tengan algún otro factor de riesgo, se puede basar en una historia clínica enfocada a los síntomas del tracto urinario bajo típicos. Esto es disuria, polaquiuria y urgencia miccional, teniendo en cuenta que no haya flujo vaginal o síntomas irritativos vaginales. Es decir, el diagnóstico de cistitis aguda es un diagnóstico clínico, teniendo en cuenta que no sea un cuadro de infección urinaria recurrente y que no haya algún factor de riesgo asociado. No necesitamos toma de urocultivo para hacer diagnóstico de cistitis aguda. Y lo otro es que debemos siempre descartar uretritis o vaginitis en las mujeres. O sea, descartando eso y si están los síntomas agudos, de insuria, polaquiuria, urgencia miccional, con eso es suficiente para hacer diagnóstico de infección urinaria baja no complicada, es cistitis no complicada. Solo se recomienda el uso de urocultivo en los siguientes casos. Uno, sospecha de pielonefritis aguda, persistencia de síntomas que no resuelvan después de dos a cuatro semanas de iniciar tratamiento, síntomas de presentación atípica y en mujeres embarazadas. O sea, la gran mayoría de los casos no requiere la toma de urocultivo. La gran mayoría de los casos el diagnóstico es clínico y con los elementos clínicos es suficiente para empezar tratamiento. ¿Qué tratamiento? Se recomienda un tratamiento antibiótico en mujeres con cistitis aguda que se encuentra ajustado al perfil de resistencia local. En general, cada institución debe tener un plan de recomendación antibiótica, pero estas son las guías recomendadas a nivel nacional. Teniendo en cuenta lo anterior y con base en el manual para el manejo antimicrobiano de la institucional, se recomiendan algunas de las siguientes opciones. Uno, nitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 horas durante 5 a 7 días. Dos, nitrofurantoína de liberación prolongada cada 12 horas durante 5 a 7 días. Fosfomicina, dosis única de 3 gramos. Osefuroxima, 500 miligramos cada 12 horas como última opción durante 5 a 7 días. No se recomienda el uso de fluoroquinolonas debido a su elevada resistencia, salvo cuando el cultivo confirme la susceptibilidad. El uso de quinolonas se restringe a pacientes que egresan solo si hay susceptibilidad por antibiograma y ausencia de otras opciones. Hay un importante daño colateral ecológico para la flora del paciente y de la comunidad. Entonces, las quinolonas durante mucho tiempo fueron ampliamente utilizadas en infección del tracto urinario, inicialmente como esquemas largos, luego monodosis, esquemas de 1 a 3 días, pero, y todavía lo seguimos viendo en la comunidad médica, muchísimos pacientes medicados con quinolonas y no es la mejor opción, como tratamiento empírico. Bueno, por favor no utilizar quinolonas, ni en esquemas cortos, ni en monodosis, no solo porque hay una alta resistencia, sino porque genera mucho daño en la flora local, regional, institucional. Segundo, infección del tracto urinario recurrente en mujeres. La infección del tracto urinario recurrente es muy común en mujeres jóvenes, sin comorbilidades, y deben ser confirmadas con urocultivo, lo que mencionábamos ahora, en una mujer en quien el tratamiento después de 2 a 4 semanas no mejora, o aquellas que presentan infección, por lo menos 3 infecciones urinarias, 3 episodios al año, o 2 en los últimos 6 meses, en esos casos necesitamos urocultivo, únicamente como para aislar el germen y utilizar cuando vayamos a utilizarlo un tratamiento profiláctico extendido, pero no siempre se debe realizar. La guía en general no recomienda realizar estudios imaginológicos o cistoscopia de rutina en pacientes con infección del tracto urinario recurrente. Estudios imaginológicos, ¿a qué se refiere? Estudios que generen exposición a radiación o que ameriten el uso de medio de contraste. Aquí podemos hacer una salvedad y es el caso del ultrasonido, que no tiene ninguna de estas implicaciones, y en especial cuando ahí leemos próteus, todos ustedes lo saben, que el próteus se asocia, es un germen que dobla componentes de la urea y genera depósitos de cristales que llegan a la formación de cálculos. Entonces, un factor que sí es importante descartar en infección del tracto urinario, así sea no complicada, así no sea con compromiso sistémico, es cuando aislamos próteus, en especial próteus, descartar que estemos ante la presencia de un cálculo coraliforme. Bueno, entonces, una ecografía es poco costosa, una ecografía no implica exposición a radiación, no adicionamos medio de contraste, y sí nos descartan cuadros como hidronefrosis, como litiasis. Digamos, sería la única salvedad a esta recomendación de la guía. Y termina la guía, la recomendación como que, sin embargo, si son pacientes con normalidades del sistema urinario, se recomienda realizar estudios y corregir el problema urológico lo más pronto posible. Y estas anormalidades se pueden tamizar en términos generales con una simple ecografía de vías urinarias. La prevención de infecciones del tracto urinario recurrente incluye la modificación de factores de riesgo, medidas no antimicrobianas y profilaxis antimicrobiana y deben ser consideradas en este orden. Dentro de la modificación de factores de riesgo se recomienda aumentar el consumo de líquidos, micción pre- y post-coital inmediata, higiene anal adecuada post-deposición, uso de ropa de algodón o ligera. Otros factores de riesgo son el uso de espermicidas o relaciones sexuales con un nuevo compañero. Dentro de las medidas de profilaxis no antimicrobiana se encuentran 1. Terapia de reemplazo hormonal. Digamos, la causa más frecuente de síntomas irritativos del tracto urinario en mujeres posmenopáusicas no es ni siquiera la infección del tracto urinario. En muchas de ellas, si se toma un urocultivo, el urocultivo es negativo. La mayoría de los casos de estos síntomas irritativos urinarios bajos obedecen a vaginismo. Son síntomas derivados de atrofia de la mucosa vaginal. Generan uretritis, pero solo por irritación, por hipoestrogenismo. Independientemente de que haya una vida sexual, muchas de estas mujeres los síntomas solo se derivan de hipoestrogenismo. Y lo que necesitamos es dar reemplazo o terapia local estrogénica. Profilaxis inmunológica con OM89 ha demostrado mejores resultados en comparación con el placebo con buen perfil de seguridad. OM89 comercialmente se conoce como urobaxón. es un preparado de unas cepas liofilizadas de Echerichia coli que lo que buscan es generar una respuesta inmunológica local en el tracto urinario inferior y eso se ha demostrado tanto en estudios, en animales como en humanos. no ha demostrado ser una medida costo efectiva como lo dice la guía es mejor que el placebo pero digamos no no se ha logrado masificar porque su costo alto y los resultados realmente no son contundentes. Da un grado de recomendación B. Los productos de arándanos no han reducido significativamente la incidencia de infección del tracto urinario en general por lo que no se recomienda para la infección del tracto urinario recurrente aunque ha habido información ha habido literatura mostrando su beneficio digamos los estudios no son contundentes los niveles de evidencia no son óptimos como para darlos en recomendación 1A El uso de lactobacilos para disminuir la recurrencia de infección del tracto urinario no presenta evidencia conclusiva que permita su recomendación lo que se busca es restablecer una flora vaginal que sirva de barrera protectora para la vida ascendente en las infecciones del tracto urinario inferior y igual similar al uso de arándanos o al uso de urovaxón la recomendación sigue siendo B o sea no es tan sólida está basada en estudios bien realizados pero no en estudios en revisiones sistemáticas de la literatura que lo soportan y finalmente cuando la intervención no antimicrobiana ha fallado se considera la profilaxis antibiótica continua o post-coital pero las pacientes deben ser informadas de los eventos adversos incluso de generación de resistencia antibiótica los medicamentos que más se utilizan como profilaxis extendida y esto debe darse durante un periodo de 3 a 6 meses que es el periodo durante el cual se supone se deben corregir los factores que predisponen a infección del tracto urinario recurrente lo más utilizado son nitrofurantoína y de los efectos adversos más frecuentemente encontrados por el uso prolongado son problemas pulmonares hepáticos y neurotoxicidad bueno alguna inquietud hasta ahora hasta cistitis infección del tracto urinario inferior el diagnóstico el manejo nos queda claro cómo hacer el diagnóstico nos queda claro qué esquemas de manejo utilizar nos queda claro las recomendaciones no farmacológicas y farmacológicas ¿no es cierto? sencillo bien pielonefritis no complicada los signos y síntomas característicos de pielonefritis aguda incluyen dolor lumbar náuseas bóvito y fiebre hipersensibilidad en el ángulo costovertebral y puede incluso presentarse sin signos irritativos del tracto urinario inferior esta entidad infecciosa es de especial importancia en pacientes embarazadas por el riesgo de partos prematuros igual el cuadro clínico es fundamental pero aquí sí necesitamos apoyo de pruebas de laboratorio el urinalisis de rutina es mandatorio para el diagnóstico de pielonefritis aguda un recuento mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en el urocultivo es considerado como bacteria clínicamente relevante aquí el recuento varía dependiendo de la forma en que se tome la muestra este recuento es válido para muestras que se tomen por micción espontánea durante la parte media de la micción es igualmente válido para muestras tomadas por cateterismo el recuento para muestras tomadas por función suprafúbica incluye cualquier recuento por encima de mil unidades formadoras de colonia ya hace diagnóstico se recomienda el ultrasonido en pacientes con sospecha de pironefritis con el objetivo de descartar una uropatía obstructiva lo que mencionábamos ahora puede servirnos una ecografía como prueba de tamizaje estudios imaginológicos como la tomografía axial computarizada urografía estretora o gamografía con DMSA debe ser consideradas en pacientes con fiebre persistente después de 72 horas de inicio del antibiótico y esto ¿por qué? porque hay entidades que se escapan al tamizaje ecográfico hay una entidad que es un área el término que utilizábamos era de nefronia un área de consolidación del paréntesis renal que es una etapa intermedia entre un proceso inflamatorio del paréntesis renal una pironifritis y un absceso renal y estas áreas se comportan casi como un absceso renal y nos puede orientar en un momento dado a replantear el esquema antibiótico con base al manual para el manejo de antimicrobianos de la institución se recomiendan algunas de las siguientes opciones con una duración de 7 a 10 días estamos hablando de pironifritis no complicada ceftriaxona 2 gramos IV al día más amicacina 1 gramo IV al día o el uso de tasobactán 1.5 gramos IV cada 8 horas 7 a 10 días esto en pironifritis no complicada si le estamos excluyendo cualquier factor de riesgo cualquier alteración anatómica o funcional del tracto urinario si existe contraindicación para aminoglucosio o fallo terapéutico de estos esquemas ERTA-PENEN es la siguiente opción es importante ajustar el manejo antibiótico según el antibiograma siempre se debe pedir un gram de orina sin centrifugar si se observan cocos gram positivos en el gram de orina considere adicionar ampicilina esto teniendo en cuenta que haya sido una buena técnica de recolección de la muestra y descartando contaminación el gram de orina es suficiente razón para iniciar antibiótico en presencia clínica sugestiva y en ausencia de otros focos que expliquen el cuadro de respuesta inflamatoria sistémica ¿listo? esto fue una pielonefritis no complicada ahora infección del tracto urinario complicada las infecciones del tracto urinario complicadas son aquellas que suceden en personas con factores de riesgo tales como diabetes o inmunosupresión embarazadas o aquellas que tengan una normalidad anatómica o funcional del tracto urinario el urocultivo es el método recomendado para determinar la presencia o ausencia de bacteriuria con significancia clínica en pacientes con sospechas de infección del tracto urinario complicada anterior por favor ¿qué son anormalidades anatómicas o funcionales del tracto urinario? urolitiasis usualmente es una tal vez la anomalía más frecuentemente asociada y puede ser un factor de un foco de persistencia bacteriana cálculos coraliformes así no sean obstructivos el cálculo es un nicho donde se alojan los gérmenes y así le damos todo el antibiótico que creamos ahí vamos a tener un foco de persistencia bacteriana los cálculos así no sean infecciosos pero que condicionan una buropatía obstructiva cálculos de ureterales o de la unión piel ureteral de la unión uretero-vesical hidronefrosis pacientes con vejiga neurogénica pacientes con reflujo vesico-ureteral pacientes con catéteres en el tracto urinario catéteres de derivación como catéter de nefrostomía catéter doble jota sonda vesical todas estas son alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario y todas entran en la categoría de infección del tracto urinario complicada en pacientes con infección del tracto urinario complicada el tratamiento apropiado de la normalidad urológica o el factor de complicación subyacente es mandatorio el manejo de la infección urinaria baja complicada según el mal orden de la institución es otra vez nitrofurantoína aquí 5 a 7 días o nitrofurantoína retar cada 12 horas 5 a 7 días fosfomicina 3 gramos dosis única cefuroxima 500 miligramos cada 12 horas como tercera opción durante 5 a 7 días siguiente el manejo de la pielonefritis complicada según el manual de la institución es ceftriaxona 2 gramos IV al día y amicacina 1 gramo IV al día o tasobactán 1.5 gramos cada 8 horas si existe contraindicación para el uso de aminoglucosido o hay falla terapéutica a estos esquemas ertapenen 1 gramo IV cada 24 horas es importante ajustar el manejo antibiótico según el antibiograma siempre se debe pedir gram de orina sin centrifugar si se observan cocos gram positivos en el gram de orina considera adicionar ampicilina nuevamente teniendo la salvedad que ha sido una muestra en condiciones óptimas de recolección el gram de orina es suficiente razón para iniciar antibiótico en presencia clínica sugestiva y ausencia de otros focos que expliquen el cuadro de respuesta inflamatoria sistémica considere vancomicina si es de inicio intrahospitalario o condiciones de riesgo específicas por ejemplo hospitalización reciente en paciente con infección urinaria recurrente y gravemente enfermo o con el uso de sonda vesical o antecedente de germen multiresistente o contacto reciente con medio hospitalario se debe recomendar meropenem doripenem cepepime o piperacilina tasovacta el uso de meropenem o imipenem o doripenem está sujeto a autorización por infectología esta es la recomendación institucional mientras no se requiera espectro antiseudomona no hay indicación de estos fármacos pero esto es una digamos una situación muy común en nuestro medio pacientes reingresos de procedimientos urológicos o no urológicos reingresos por hospitales por largas instancias hospitalarias ingresos por remisiones de otras instituciones en nuestro medio es una digamos es una situación no infrecuente el manejo de prostatitis aguda adquirida en la comunidad según el manual institucional sigue siendo ceflexona 2 gramos IV al día la penetración antibiótica al paréntema prostático no es fácil es lenta los esquemas son 21 a 28 días de tratamiento si es susceptible por antibiograma a las fluoroquinolonas modifique aciprofloxacino aquí esto digamos que es que es un punto que hay que aclarar usualmente los cultivos de las prostatitis son negativos son procesos inflamatorios del paréntema prostático y usualmente digamos no necesariamente debemos tener un cultivo que demuestre el crecimiento bacteriano el diagnóstico de prostatitis bacteriana aguda sobre todo clínico es un cuadro agudo séptico tóxico asociado a síntomas irritativos del tracto urinario inferior de inicio súbito con gran compromiso sistémico con leucocitosis con elevación de reactantes de fase aguda y muchas veces en la gran mayoría el cultivo es negativo bueno así que esta parte de la guía es controversial donde nos dice que si hay susceptibilidad a las fluoroquinolonas usualmente si el cultivo es negativo no excluye la necesidad de tratamiento como prostatitis como les digo usualmente el cultivo es negativo y lo que hacemos es dar terapia parenteral inicial con ceftriaxona que es lo que recomienda la guía y si el cuadro clínico si la evolución es favorable si podemos utilizar una fluoroquinolona y completar las cuatro semanas de antibiótico oral único escenario clínico donde son de elección las quinolonas si hay susceptibilidad al microorganismo otra vez usualmente los cultivos son negativos pero las podemos utilizar en prostatitis listo siguiente infección del tracto urinario en embarazadas las pacientes embarazadas con cistitis aguda pueden ser tratadas con penicilinas cefalosporinas dofomicina y nitrofurantoína excepto en casos de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenase en el tercer trimestre o trimetropin sulfa solo en el segundo trimestre se pueden utilizar esquemas cortos entre 3 a 5 días nivel de evidencia 1A grado de recomendación A para las pacientes embarazadas hay que tratarlas sí o sí el uso de trimetropin sulfa digamos puede ser el más controversial porque está sesgado al segundo trimestre y porque en general los estudios epidemiológicos en Colombia muestran una relativa alta tasa de resistencia no tanto como las quinolonas pero no sería la primera opción siguen siendo primera opción en embarazadas cefalosporinas de primera generación nitrofurantoína en gestantes con pilonefritis solo se debe hacer uso de la ultrasonografía o resonancia magnética nuclear bueno y para terminar algo sobre infección del tracto urinario asociado a sonda vesical 1 primero y muy importante se recomienda no realizar cultivo de orina de manera rutinaria en pacientes asintomáticos y con catéter vesical hay pacientes portadores crónicos de sonda asintomáticos asintomáticos sin respuesta inflamatoria sistémica no se recomienda realizar orocultivos periódicos o rutinarios en estos pacientes no tienen ningún beneficio no usar la piuria como indicador de infección del tracto urinario asociado a catéter vesical siempre va a haber piuria en si tomamos una muestra de orina en un paciente portador crónico de sonda y eso no es el hecho que encontramos que orina no nos autoriza a hacer diagnóstico de infección del tracto urinario ni mucho menos a dar tratamiento para infección no usar la presencia o ausencia de orina con mal olor o orina turbia para diferenciar la bacteriuria asintomática de la infección del tracto urinario asociado a catéter vesical es decir mientras no haya respuesta inflamatoria así la orina sea oscura turbia tenga mal olor mientras no haya respuesta inflamatoria no hacemos diagnóstico de infección del tracto urinario asociado al catéter eso sigue siendo una bacteriuria asintomática bueno tomar un cultivo de orina antes de iniciar la terapia antibiótica en pacientes con catéter vesical en los cuales el catéter ha sido removido o sea cuando vamos a dar tratamiento porque realmente hay síntomas sistémicos si logramos si podemos o estamos autorizados en el momento de hacer cambio tomar una muestra de orina a partir del nuevo catéter es lo indicado y eso es lo que en un momento dado nos va a llevar a orientar la terapia reemplace o remueva el catéter vesical antes de iniciar la terapia antibiótica esas serían las recomendaciones básicas con respecto a pacientes portadores crónicos de zona ¿listo? creo que ahí terminamos la terapia antibiótica la terapia antibiótica